muy buenas noches amigos todos un día más bienvenidos a la mejor información de la red deportiva para realizar tu parley y tu quiniela vamos a empezar de lleno con la información de ayer ayer por aquí le di una dupleta de fútbol y se pegó galatasaray y el arca atena se pegó esa dupleta y en la de fútbol de los amistosos pegamos bélgica pero nos caímos en holanda que empató nos caímos en la segunda dupleta casi pegamos las dos fíjense yo por aquí he estado diciéndole todos los días a ustedes que hemos ganado hemos ganado y un usuario por ahí me dijo con chile pero que no lo estamos perdiendo porque hay un plan hay un plan de los cuatro planes que ya le voy a hablar de los cuatro planes que tenemos hay un plan de nosotros que no está yendo fatal estos días así como le he dicho por aquí que hemos ganado hemos ganado hemos ganado pegado para le hemos pegado hemos pegado por allá por aquel plano ha ido bastante mal y estamos tomando medidas para ese plan remontarlo es un solo plan de los cuatro que tenemos que nos está yendo mal allá pero ya estamos tomando medidas por eso es que quiero aclarar eso por el usuario medio pero todo lo que gana que gana que gana claro pero estamos ganando aquí y en los otros planes lamentablemente en ese plano ha ido mal y lo estamos reconociendo pero eso lo vamos a remontar a partir de mañana empieza el remonte que empieza lo que pasa que todavía han sido mal porque ha habido poquitos juegos juegos bien difíciles estos amistosos no son fáciles porque hay jugadores que los amistosos no le ponen el mismo empeño hay otros que están sentados pero mañana empiezan ya las ligas y empieza el fútbol de la eliminatoria en esta eliminatoria tenemos muy buena información que entonces a partir de mañana por lo menos para mañana tengo dos fijos que vamos a jugar súper duro que así que pendiente es la primera aclaratoria que quería hacer vamos con los regalitos de una vez para mañana le dije que si pasábamos los 60 le iba a dar dos pronósticos de la eliminatoria mañana en los dos juegos que tanto en el juego de ecuador fíjense bien en el juego de ecuador y en el de argentina en esos dos juegos el de ecuador y el de argentina vamos a la alta de cada uno de esos juegos que la alta en esos dos juegos pendiente ese es el regalito que le voy a dar por aquí porque se pasaron los 60 puntos pero ojo yo mañana tengo dos jugadas súper fijas dos logros súper fijos en esos dos juegos que se los voy a dar a los afiliados que hay que le estoy diciendo que voy a mandar reventa con todo mañana desahogado entonces el primer regalo el lado de eliminatoria de mañana ecuador argentina altas ok el segundo regalo el segundo regalo les vamos a dar vamos a ver si les damos algo ya la marca le vamos a dar más que le vamos a dar fíjense en la en el baloncesto seguimos con el baloncesto de europa en el baloncesto europa vamos a darle a ustedes bien se van a jugar olimpiacos a ganar y el barcelona a ganar esos dos ok esa otra dupleta ahí tienen 4 dupletes tienen entonces la dupleta de las dos juegos de la eliminatoria de la liga del mundial de aquí de latinoamérica ecuador argentina en alta y la segunda dupleta en el baloncesto de europa vamos a jugar olimpiacos y barcelona a ganar vamos con todo ok bueno pendiente mañana fíjense algo todos los que compartan este vídeo este vídeo lo que lo compartan en cualquiera de sus redes sociales sea facebook instagram twitter basar en cualquier red social instagram en cualquier red social que comparte este vídeo toma un captura que lo compartió me lo pasa al whatsapp más 58 4 12 7 21 38 18 me pasan por ahí por el whatsapp que comparte el vídeo el capture de donde lo compartió para yo revisar y mañana o sea le voy a rebotar esta noche o cuando me pasen el capture pero le voy a rebotar para mañana dos hembra dos hembra de la que yo siempre tengo acostumbrado te a darle buena información dos hembra para mañana ok los que compartan este vídeo en cualquiera de sus redes sociales así que pendiente muchachos seguir apoyando el canal vamos con todo mañana dos dupletas mañana con todo suerte se le quiere